familia muy buenas tardes hoy lunes iniciamos nuestra semana que sea una semana de bendición para cada uno de ustedes es un privilegio de poder estar reunidos para levantar juntos este altar de alabanza y adoración para nuestro señor jesús nuestro papá dios y disfrutar de la presencia de su santo espíritu así que los invito a disponer su corazón para empezar este tiempo amado padre te damos gracias porque tú nos permites señor entrar en esta habitación en esta habitación especial como hijos tuyos con un corazón rendido completamente a ti expectantes de escuchar tu voz deseosos de que esta adoración y alabanza sea agradable a tu corazón que podemos podamos adorarte en espíritu y en verdad bendito eres señor bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que en cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en él dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor nos predestinó para que por medio de jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado en él tenemos la redención por medio de su sangre el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra efesios 1 del 4 al 10 así es señor gracias por tu palabra por lo que tú nos dices y nos hablas el día de hoy para ti sea toda la gloria toda la alabanza toda la exaltación por siempre digno solamente eres tu señor de recibir toda gloria toda santificación y todo reconocimiento levantamos tu nombre en alto levantamos tu nombre amado levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti señor rey de todo el universo que está cerca de nosotros señor Dios y nuestro señor es el cordero santo 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 es el Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Que no es el cordero santo Santo, santo Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre La creación hoy canta La creación hoy canta La creación hoy canta Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso Que fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Glorioso 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 Adóralo Levanta en tu voz y adóralo Precioso 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 Glorioso Glorioso Eres Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Glorioso Señor Glorioso Que vendrá La creación Cantemos de todos La creación hoy canta Levanta tu voz Levanta tu voz Porque Él es digno Por siempre y siempre Por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Es todo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alcá esas manos, esas voces al Señor Por siempre y siempre Solo la vez más dice lo Santo Santo, Santo, Santo Es todo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién fue? La creación canta Y a tu gloria Tu es digno Por siempre y siempre Bendito, bendito eres Cómo no exaltarte Señor Cómo no decir Cómo no confesar con nuestros labios Que Tú eres Santo Santo, Santo, Santo Mil veces Santo Señor Por eso hoy te adoramos Por eso hoy nos postramos Delante de Ti Por eso hoy Señor Reconocemos Cuán maravilloso eres Señor Cuán grande eres Único Rey Único Rey verdadero Rey de Reyes Señor de Señores Precioso Inmolado eres Tú Cordero sin mancha Príncipe de paz Príncipe de paz Eres Tú Señor Jesucristo Alaben al Señor Invoquen su nombre Que los pueblos Reconozcan sus obras Canten Sí Cántenle salmos Proclamen Todas sus maravillas Regocíjense En su santo nombre Alabense Alegrense De corazón Los que buscan al Señor Busquen el poder del Señor Busquen siempre a Dios Recuerden Sus grandes maravillas Sus hechos prodigiosos Y sus sabias Sentencias Salmos 105 Así es Señor Y en esa actitud Venimos ante Ti Señor Levantando este altar Solamente para agradar Tu corazón Señor Tú no necesitas Papá Tú no necesitas Señor Jesús Nuestra alabanza Pero Tú la recibes Señor Porque Tú conoces Nuestro corazón Y hoy Señor Este corazón De cada uno de Tus hijos Hoy Señor Juntos En este mismo sentir Señor Se humillan delante De Tu grandeza Conoces mi vida Todo mi andar Conoces mi corazón Conoces mi corazón Y cada pensamiento Cada paso que doy Cada paso que doy Conoces todo lo que soy Pues mi Padre eres Tú Pues mi Padre eres Tú Hoy me rindo a Tu abrazo Como niño En Ti mi Padre es Tú En Ti mi Padre celestial Pues sé que en Tus brazos Me sofrí en tus brazos Me sofrendrás Me sofrendrás Con amor sin igual Con amor sin igual Conoces mi vida Todo mi andar Conoces mi corazón Conoces mi corazón Cada paso que doy Cada paso que doy Cada paso que doy Dios es todo lo que soy Pues mi Padre eres Tú Hoy me rindo a Tu abrazo Hoy me rindo a Tu abrazo Como niño vengo a Ti Sin resistencia Tal como solo me entrego a Ti Simplemente confío En Ti mi Padre celestial Pues sé que en Tus brazos Me sostendrás Con amor sin igual Con amor sin igual Hoy me rindo a Tu abrazo Hoy me rindo a Tu abrazo Tal como soy Tal como soy Me entrego a Ti Y simplemente confío Y simplemente confío En Ti mi Padre celestial Sé que en Tus brazos Sé que en Tus brazos Sé que en Tus brazos Me sostendrás Sé que en Tus brazos Pues sé que en Tus brazos Pues sé que en Tus brazos Me sostendrás Con amor sin igual Con tu amor Tú me sostendrás Con amor sin igual Papá Dios Papá Dios Hoy corremos a Tus brazos Señor Como ese niño Señor Corre Cuando ve a su padre Hoy Corremos a Tus brazos Señor Esos brazos fuertes Esos brazos Señor Que consuelan Que aman Hoy venimos ante Ti Papá En Ti confiamos Tú nos sostienes Tu amor Señor Es único Padre Es sobrenatural Inigualable Tú sabes Lo que cada uno De Tus hijos Está atravesando Sabes en las pruebas En las circunstancias Que nos hallamos Papá Y lo que necesitamos Simplemente Sabernos confiadas En Ti Confiados En Ti Sostenidos por Ti Fortalecidos En Ti Señor Jesús Tú eres soberano Eres un padre amoroso Un padre que siempre Está cuidando a sus hijos Hoy venimos Ante Tu altar Hoy venimos Ante Ti Señor Y no solamente Nos quedamos Postrados Honrando Tu majestad Sino hoy Como hijos Señor Corremos a Tus brazos Y sentimos Tu abrazo Señor Hoy no tenemos Resistencia Señor Hoy rompemos Toda resistencia Porque no hay nada Ni nadie Ni circunstancia Que nos aparte De Tu gran amor Señor Dice Tu palabra Quien nos separara De Tu amor Del amor de Dios No hay nada Señor Ni lo alto Ni lo profundo Nada Absolutamente nada Dice Tu palabra Y así lo creemos Tenemos nuestra confianza Tenemos nuestra confianza Puesto en Ti Amado papá Gracias por sostenernos Gracias porque Si está el problema Tú nos traes la salida Señor Tu palabra también dice Que en el mundo tendré Aflicción Aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Y así Con esa verdad Señor Jesús Es la que nosotros Hoy Nos sentimos En paz Tranquilo Señor Porque Tú eres bueno El dolor Inocer Enés Enés En longtemps O Enés Emwork Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Sueldas del amor cayeron sobre mí Sueldas del amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco Y de lo que vendrá 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 Es tu amor que me sostiene Y de lo que vendrá El que me levanta Y de lo que vendrá Por completo La palma de tu mano reposa sobre mí Gracias, papá Gracias, Señor Por esta hermosa promesa Porque tú nos amas Y tú nos dices Que todo lo sabes Que todo lo conoces Y que simplemente esperemos Esperemos en ti Porque tus tiempos Son perfectos Dicioso Padre Gracias 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 José El nove llegar Los reinos se inclinarán Cadenas romperán Y toda alma alabara Pues, ¿quién detiene al Poderoso? Nuestro Dios es león, el león de Judá Que enruje y pelea en nuestras batallas Todos se postrarán ante Él Nuestro Dios es codero, que inmolado fue El pecado quitó y nos dio libertad Todos se postrarán ante el cordero y el león Se doblará toda rodilla Oh, puertas abran ya, camino para nuestro Rey Él vino a salvar y al cautivo libertad Pues quien detiene al poderoso Nuestro Dios es león, el león de Judá Que enruje y pelea en nuestras batallas Todos se postrarán ante Él Nuestro Dios es codero, que inmolado fue El pecado quitó y nos dio libertad Todos se postrarán ante el cordero y el león Se doblará toda rodilla ¿Quién detiene al poderoso? 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 Nuestro Dios es león, el león de Judá Que enruje y pelea en nuestras batallas Todos se postrarán ante Él Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue El pecado quitó y nos dio libertad Todos se postrarán ante el cordero y el león Se doblará toda rodilla Señor, como no exaltar tu santo nombre Señor Jesús Tú eres el que pelea nuestras batallas Tú eres el poderoso, eres el león de Judá Tú eres el santo, el mil veces santo El rey poderoso, el invencible El todopoderoso eres tú, Señor Tú eres dueño absolutamente de todo, Señor Y tú nos dices que peleas nuestras batallas Tú vas delante de nosotros, Señor Gracias, como no darte gracias, Señor Como no bendecir tu nombre Precioso eres, grande eres, Señor Digno de suprema alabanza Digno de toda grandeza Todas las generaciones celebrarán tus obras Y darán a conocer tus proezas Hablarán de tu gloria y majestad Hoy, Señor, queremos proclamar Que tú eres el único, Señor El que tiene la última palabra siempre en todo, Señor Hoy, Padre, nos juntamos Y te pedimos, Señor Por todos los enfermos, Padre Por todos los enfermos del mundo De nuestro país De manera especial, Señor Hoy te pedimos Por todos y cada uno De los que necesitan tu intervención Que estamos orando constantemente En el sitio y la molina, Señor Toca los papitos de ojos Trae sanidad y medicina Sopla aliento de vida, Señor Como dice esta canción, Señor Tú peleas las batallas Ayúdalos, papá A salir De esta enfermedad Este virus del COVID Hay mucha gente, Señor Hay muchos de tus hijos Que están luchando Pero, Señor Pelea tú sus batallas Trae esa victoria Que solamente encontramos en ti, Señor Hoy nos apropiamos De todas tus bendiciones De todas tus promesas, Señor Y seguimos creyendo, Señor En ti Tú solamente pides, Padre La fe de un granito de mostaza Y hoy, Señor Declaramos que confiamos plenamente en ti, Señor En tu grandeza Y que tú estás obrando en cada momento, Señor Tú no paras, papá Quizás no lo podemos ver nosotros Pero tú estás obrando, Señor En cada necesidad, Señor Bendito y bueno eres, Padre Bendito, bendito eres No hay nadie como tú, Señor Precioso, hermoso eres, Señor Eres milagroso Milagroso, Salvador Mi corazón está rendido ante ti, papá Ante ti, Señor Jesús Bueno eres, santo eres Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Mereces la gloria Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Mereces la gloria Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Tú eres Rey Maravillas Maravillas haces tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, altísimo No hay nadie como tú, altísimo No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como Tú Señor Jesús, no hay nadie como Tú, Señor Tú eres inigualable Tú respondes las peticiones de quienes te honran Escucha su clamor y los salvas Tú, Señor, proteges a los que te aman Bendito eres, Señor Bendito eres Porque Tú, Señor, nos guardas y nos protege, Señor Y sabemos que Tu auxilio pronto está siempre con nosotros Y en Daniel 10, 12, Tú nos dices Entonces aquel hombre me dijo No tengas miedo, Daniel Porque tus palabras fueron oídas desde el primer día En que dispusiste tu corazón Para entender y a humillarte ante la presencia de tu Dios Precisamente por causa de tus palabras he venido Gracias, precioso Rey Gracias Bueno eres Y en gran manera Hoy cantamos Y declaramos Que mi corazón Y todo mi ser Crea En ti Y en lo que tú haces No importa lo que tú haces No escuchemos No dejaré de creer en ti En cada momento En lo bueno En lo mal En la prueba En la bendición Creeremos en ti Entre tu ojos Cuando sientas desmarchar Ya, 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 ya Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón Pero tu corazón No para de creer Y la montaña Se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás Si lo puedes ver Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ven Como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré 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 Oh, creeré 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 Oh, creeré Oh, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarte Creeré Creeré Oh, creeré Oh, creeré Yo quiero Que al final comenzara bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo sin mi futuro Porque Dios es alguien que me va a avanzar Confío, 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 confío Canta conmigo así Sé que Dios suelta a salir Sé que llegará Yo creo así, yo creo así Sin, sin creer Yo creer Así es, Padre Hoy, hoy declaramos cielos abiertos para cada uno de tus hijos Hoy proclamamos el sí y el amén de Dios en cada necesidad Gracias por tu misericordia, papito Dios Que tú renuevas diariamente Perdona, perdona todo lo que no te agrada de cada uno de nosotros Hoy dejamos, Señor Toda amargura Dejamos, Señor Todo odio Toda raíz de amargura que haya Que haya sembrado Satanás en nuestro corazón, Señor Y lo echamos fuera En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hoy, Señor Declaramos, Padre Que tú traes viento fresco Unción fresca Hoy tú, Señor Renuevas nuestro entendimiento Vivificas nuestro espíritu, Señor Y crece Crece Aún más nuestra confianza, Señor En ti Estamos en tus manos, papito Dios Y no hay mejores manos No hay mejores brazos que los tuyos Gracias Gracias por este hermoso tiempo Que hemos podido estar en tu presencia Que tú nos has llenado Nos has alimentado Que tú nos has regalado de tu amor Y de tu hermosa presencia Queremos continuar el resto De este día contigo Y el resto De todos nuestros días, Señor Cerca a ti En ti, amado Jesús Amén Y amén Buenas noches, familia Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!